Saludos amigos, enhorabuena sevillistas por esa séptima Europa League, sufrida como ha sido toda la temporada, ¿no? Muy dura, con mucho sufrimiento, así que seguro que este título sabrá muy dulce, con premio doble, porque el Sevilla estará de nuevo en Champions. Algunos me insistíais en por qué no hacía el Sevilla, bueno pues porque estaba esperando a ver qué hacía en Europa League y así poder enfocar la planificación con más o menos presupuesto. Por otro lado me alegro por Mendilibar, honor para él que siempre ha cogido clubes humildes y esto le catapulta como un gran entrenador, si no estaba ya claro. Monchi no puede hacer la desastrosa gestión del curso pasado, seguro que no lo hará, todos cometemos errores, incluso los fenómenos como él y tiene que mejorar algunos puestos que están cojeando, así que esto es lo que haría yo con el Sevilla de Champions para la 23-24. Demi Trovic, como dije el año pasado, me parece un porterazo, para mí por delante de Bono en Liga porque me parece más regular. El año pasado alguno me llamasteis loco por decirlo y parece que hay entrenadores que opinan igual, que no quiere decir que Bono no sea otro porterazo, pero me parece un arquero de momentos, para eliminatorias en Europa, penaltis. Así que como está establecido ahora, Demi en Liga y Bono en Copa está perfecto, aunque no sé si Bono buscará salidas y sigue en esta situación. Loic Badé debe seguir, ha sido clave desde su llegada en enero, tienen opción de 12 millones y tienen que ejecutarla. Le tengo especial cariño porque hace unos años hablé de él en una planificación. Me quedaría con Goodell, que acaba contrato pero se ha ganado la renovación con Creces, lo pongo aquí como central porque es donde ha crecido y se ha asentado. Muy querido por el sevillismo. Y también seguiría con Marcao, pobrecillo lo que está pasando por las lesiones, a ver si se repone y tiene regularidad porque tiene muy buenas condiciones. Montiel debe seguir por el carril diestro, todavía no ha dado el nivel que dio en River, así que a ver si a su tercera temporada va la vencida. Me quedaría con Jesús Navas, santo y seña del Sevilla, leyenda, que siempre da la cara. Y por el otro lado sigo con Acuña, siempre intenso, siempre aportando. Y se va a Telles, que ahora está de moda decir Telles, así que hay que traer a otro lateral izquierdo. Fernando estaría ante su último año de contrato y puede seguir ayudando, aunque hay que dosificarlo como a mi tocayo Rakitic, que ha hecho un gran tramo final de campaña, demostrando que todavía puede seguir aportando. Me quedo con Jordán, que no ha tenido su mejor temporada, pero es un jugador muy válido para la rotación. Y compraría a Pape Gueye, porque a mi me parece un jugador que si se adapta al fútbol español, pueda sentarse como pivote del equipo, dado su despliegue y gran presencia en el campo. Una pregunta, ¿qué hacía Ocampos cedido, chicos? Debe seguir siendo uno de los referentes del equipo, no entendí esa operación muy bien, la verdad. También seguía con el Tecatito Corona, que ha estado todo el año prácticamente lesionado, pero es un jugadorazo. Suso, jugador de calidad, que a mi siempre me ha generado dudas dada su inconsistencia, pero tiene contrato hasta 2025. Me quedaría con otro irregular, el Coco, que lo mismo, tiene contrato hasta 2024, seguramente será su último año. Me quedaría con Rafa Mir, válido para la rotación. Y por último, con Nesiri, que pudo marcharse y demostró su compromiso quedándose y siendo importante con sus goles. Eso sí, pienso que deben firmar a un delantero más. Se van Teles y Brian Hill, que estaban cedidos. También fuera Nian Su, Rechic en defensa, Oliver, que acaba contrato en un año y hay ofertas por él. Y también decía adiós al Papu, que todavía tiene mercado en Italia y acaba contrato en un año. Así que deben firmar a un par de jugadores en la zona de tres cuartos, un medio centro de calidad, un central y un lateral izquierdo. Y otro delantero traería, la verdad. Así que vamos a los fichajes. Federico Gattoni es el primer fichaje para la próxima campaña. Fue fichado ya hace unos meses y está jugando a muy buen nivel en San Lorenzo. Ha sido un fantástico movimiento por parte de Monchi porque lo seguían muchos equipos italianos y se han adelantado. Jugador con mucho potencial y argentino. Que el Sevilla siempre tiene un vínculo especial con ese país porque le suelen dar muy buen rendimiento los jugadores. Traía de vuelta a Reguilón y digo de vuelta porque ya estuvo cedido en la temporada 19-20 donde ganó Europa League. Y él seguro que está encantado de volver porque estuvo a un gran nivel. Él jugador de mucha entrega, se proyecta muy bien al ataque y sería un buen complemento de Acuña. Además ya conoce Nervión, no le costaría adaptarse. Otro argentino que fichaba sería Nicolás Domínguez. Aprovechando que acaba contrato en un año podría salir a buen precio. Nico es un medio centro de calidad que se asocia a perfecto y con muy buen criterio a la hora de jugar la pelota. Además hay que añadir que le queda mucho margen de mejora dada su edad. Ludovic Bla sería mi fichaje en línea de 3 cuartos. Para mí infravalorado en el Nantes. Muy buen jugador que tiene visión de juego, tiene calidad, pegada, velocidad. En fin, otro jugador que acaba contrato en un año y se podrían beneficiar de ello. Sería fichajazo. Por último Morelos, sería mi fichaje a coste cero para la delantera ya que me parece una buena oportunidad para renovar esa posición. El colombiano tiene mucho olfato de gol, es agresivo en la presión, buen remateador y ataca muy bien el espacio. Supongo que habrá más clubes interesados pero el hecho de jugar Champions seguro que le seduce al jugador. A las altas que hemos comentado antes hay que añadir el dinero que se pagaría por la compra de Pape Gay y Badé. Y añado el retorno de Ronnie López, el fichaje más caro de la historia del Sevilla que ha hecho méritos para volver. Y me parece un jugador aprovechable para el ataque. Hay otros activos que están cedidos como Januzay o Idrisi que venderíamos. Intentaríamos hacer caja con Rechic, Oliver o Papu y cederían y Ansu que lo veo muy verde. Oscar y Dilaini los veo difícil de vender así que cedidos dado el contrato que tienen. Así que el balance saldría en menos 20, más o menos, asequible para un Sevilla en Champions y con un balance muy positivo el curso pasado con las ventas de Koundé y Diego Carlos. He puesto que sigue Mendilibar, no sé si será así pero debo ser honesto y es que para mí merece seguir con el sistema 4-2-3-1 o 4-4-2 que tanto le gusta. O Campos estaría junto a Ludovic Bla y Suso en línea de tres cuartos. Habría jugadores en la rotación interesantes como Ronnie López o Tecatito o incluso debería empezar a tener sus minutos en el primer equipo el canterano Carlos Álvarez. Ojo a este chico de 19 años al que se le ven muy buenas maneras. Ya Sampaoli le dio la oportunidad este año y puede ser un jugador muy interesante. De 9 colocó a Morelos con Nesiri en la rotación y Rafamir como tercera opción. Dimitrovic titular en liga, Bonon Champions con la misma pareja en la zaga, lo que ha funcionado no se toca. Aunque estaría la opción de Gattoni que a ver cómo se adapta y Marcao si no está lesionado. Regui por la izquierda, Montiel por la derecha con las opciones de este año. Y en el centro del campo Nico Domínguez junto a Pape Gueye puede ser muy buena pareja con las alternativas Jordán, Rakitic y Fernando. Otra opción serían dos delanteros que podrían ser bien Ocampos o bien Morelos con Nesiri. Y Corona y Acuña por las bandas en un juego que sería más directo de colgar más balones al área. Pero bueno, esto ya sería una idea más mía, más de tricuartista. El 4-2-3-1 le está funcionando bien a Mendy Libar. Y en conclusión, para mí, mejorarían las posiciones más débiles que le veo a este Sevilla. De nuevo, enhorabuena por esa séptima Europa League. Hasta aquí lo que haría con el Sevilla. Suscríbete si no lo has hecho que voy subiendo proyectos nuevos. Dale like, comparte. Ya sabéis, mucho fútbol amigos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!